Teorías y más teorías, han traído las nuevas imágenes filtradas que nos ha dado la revista People, y bueno, hoy vamos a hablar de una imagen en particular que a todos nos ha dejado con esa duda, ¿qué está pasando con Anthony? Así que quédate para averiguarlo, estás entrando a la Nexus Geek Zone. Anthony Laruso, ha sido un personaje muy poco recurrente desde la temporada 1 de Cobra Kai, hemos visto un cambio muy significativo a través de las temporadas, desde la temporada 1 que ha sido un niño, por así decirlo, un poco gordito, con una obsesión por los videojuegos y sin ningún interés por el karate, lo hemos visto pasar a través de la temporada 2 y 3, a la cual hemos visto un cambio radical en la temporada 3, en el cual lo vimos comiendo un helado con su mamá, pero bueno, hasta ahí solamente ha sido su participación, pero vimos un cambio en su físico, de ser ese niño gordito a ser un niño fit, y bueno, en la temporada 4 ha sido un cambio totalmente, en el cual se veía todo como un joven, y que pues bueno, no dudaría mucho en que ya sea un peleador de algún dojo, y bueno, aquí es donde entra la teoría, y es que en esta foto, donde está con Daniel Laruso, hay una chaqueta amarilla que dice No Mercy, una chaqueta perteneciente al dojo de Cobra Kai, ¿qué estará pasando aquí? ¿qué está platicando con su hijo Daniel? Pues bueno, yo siento, y la teoría dice que Anthony Laruso está en el dojo de Cobra Kai, ¿por qué? Porque a la entrada de la escuela, pues todos los Cobra Kai son populares, y él quiere ser popular ya con todo este cambio que ha tenido, y pues no dudaría en estar en el dojo de Cobra Kai, el dojo más popular de todos, el que es el actual campeón de LoL Valley, y pues si todos van ahí, él ¿por qué no? Y pues sabe que con Daniel Laruso no sería tan popular si entra el Miyagi-Do, aparte de que pues no le gusta como practica su papá el karate, con eso de limpiar, pintar y todo eso, como que no es para él, siento que eso es lo que dice, no pues yo me voy a Cobra Kai, pero aquí lo que más entra en la teoría es que Terry Silver esté llevándoselo a Cobra Kai, ¿para qué? Para vengarse de Daniel Laruso, y aquí en esta foto es que Daniel Laruso descubrió a Anthony Laruso con esta chaqueta, lo descubrió en el dojo de Cobra Kai, y diciendo que ¿cómo? O sea, ¿cómo está traicionando a su propio padre? No tiene ningún sentido y no tiene el por qué traicionarlo, a menos de que hayan tenido una discusión muy fuerte que haya hecho que Anthony se haya ido a Cobra Kai, y pues bueno, aquí también entra el audio de Robby, ¿se acuerdan de ese audio en el que dice, denle otra oportunidad a Sensei? Puede ser que Anthony Laruso esté entrando al dojo, y como Robby conoce muy bien a Anthony, ya que pues vivió en su casa, pues le está diciendo al Sensei Chris que pues él vale la pena también, que le dé otra oportunidad, que él puede, y es por eso que también aquí analizando esta foto con otros compañeros de aquí de YouTube, se ha visto que el ojo tal vez sea por el efecto de la sombra, tal vez sea efecto de la iluminación, no se puede decir, pero si hacemos un acercamiento a la cara de Anthony, se puede ver tal vez un ojo moreteado, eso puede ser señal de que se trató de ganar su lugar en Cobra Kai, y pues perdió y es donde entra el audio, otra de las situaciones es de que perdió una batalla en la escuela, una pelea en la escuela, y eso lo haga recapacitar que diga, pues me voy a ir al dojo de Cobra Kai, y es por eso que también puede ser un compañero y o amigo de Kenny, y entre los dos estén apoyando en el mismo dojo con John Chris, que pues bueno, después de esta foto que Daniel Aruso está hablando con Anthony, posiblemente recapacite Anthony, pero lo más probable es de que siga en el dojo de Cobra Kai, y esto sea un giro tremendo en la historia, ya que por fin veremos a Anthony en Cobra Kai, bueno, en la serie Cobra Kai, pero ya como peleador, y en Cobra Kai, en el dojo, y sería algo así como equilibrado en la serie, ya que pues recordemos que Robby entrenó con Daniel Aruso, se lo robó prácticamente a Johnny Lawrence, y aunque Johnny Lawrence está ahorita aquí con Daniel Aruso, Anthony ahora está en Cobra Kai, sería como que un poco equilibrado en esa situación de los hijos, pero no con Johnny, sino entre los dojos, de Cobra Kai a Miyagi-Do y de Miyagi-Do a Cobra Kai, pero bueno, dime tú, qué opinas acerca de esta foto, qué es lo que más te intriga, déjame saberlo aquí abajito en los comentarios. Ahora sí, los saludos a los 10 primeros comentarios son para Y ahora sí, los saludos a los miembros del canal son para Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal, te recuerdo que si quieres ser miembro del canal, aquí abajito en los comentarios te dejo un enlace para que puedas hacerlo, además de que junto al botón de suscribirse está el botón de unirse a este grandioso canal. Así que, ¿qué esperas? Únete y goza de beneficios exclusivos. Pero mientras disfruten estos dos geniales videos del canal. Gracias. 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 Buenas tardes.